como inenarrable, inaceptable e inconcebible. Las imágenes que circularon en los medios de comunicación y en las redes sociales son protestas y son dandestas. Y tienen como punto modal de explicación el proceso de deterioro y de descomposición en materia de seguridad pública que está viviendo el municipio de Zacateco desde hace varios meses. Y que tiene como responsable principalísimo al presidente municipal Hildeberto Pérez, quien con descarga y desfachatez ha sido omiso en garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de los zacatequenses. Que con total sona y burla se da el lujo de no asistir a las mesas de diálogo con las instancias de seguridad para realizar el tema y construir estrategias. Quien con total descaro decide dejar en el abandono a los ciudadanos de Zacateco. Y eso es completamente inaceptable. Es un presidente municipal de vergüenza. No tiene ninguna. pero debe ser una vergüenza e indignante para los ciudadanos de Zacateco. Este Congreso del Estado no debe permanecer exánime ni impávido ante el otro. Tenemos que tomar, compañeras y compañeros, acciones que permitan evitar que haya impunidad en el municipio de Zacateco. Por esa razón, voy a solicitar en un momento más a la Junta de Coordinación Política para que a través de la comisión correspondiente, que seguramente será la Comisión de Puntos Constitucionales, se integre una comisión especial para que se inicie el procedimiento legislativo a efecto de decretar la suspensión, en su caso, la desaparición del Ayuntamiento del municipio de Zacateco. Este Congreso del Estado no debe ser cómplice ni debe guardar silencio ante el otro público. También hay que decir que el secretario de Gobierno, Luis Ramírez, se tardó en decretar el mando coordinado público. Este Congreso del Estado le dio las herramientas y los instrumentos al gobierno para que en estos casos se interviniera, pero hoy, ya que se ahogó el niño, se quiere tapar el pozo. Por eso causa indignación a los ciudadanos. Les voy a dar un dato que nos debe preocupar.